Mi nombre es Luis Eguino, Tito Eguino, yo soy chef ejecutivo del restaurante Margarita. Agradezco a mi amigo Luis Fernando Ayala por invitarme a participar de esto con los chicos de Azafrán y presentar el video para ustedes de lo que vamos a estar haciendo y vean lo que tenemos nosotros que harán para preparar para ustedes. Bueno, ahora voy a escoger el ingrediente secreto que los amigos de Azafrán me han puesto. Vamos a ver qué voy a hacer por acá, por acá. Y tengo almendras, tengo almendras del Amazonas. Eso me ha tocado, vamos a ver qué vamos a preparar ahora con esto. Bueno, a mí el ingrediente que me tocó fue las almendras del Amazonas. Un ingrediente que resulta ser algo muy nuestro, ¿no? Tenemos una muy buena calidad de estas almendras y tenemos una buena cantidad también. Dado esto y sabiendo de esta calidad, yo he decidido hacer un pesto. Con estas almendras, un pesto de albahaca. Ahora, un pesto se puede hacer con diferentes ingredientes, con diferentes hierbas. Se puede hacer de perejil, se puede hacer de tomates deshidratados, se puede hacer de muchas cosas. Hemos comenzado con unos cuantos de dientes de ajo. Se lo puede hacer sin ajo también. A mí me gusta. Entonces, le he puesto un par de dientes de ajo con un poquito de sal para que comience a agarrar. Entre el mortero y la piedra comienza a agarrar el ajo y se comienza a deshacer. Comenzamos siempre buscando una pastita. Una albahaca fresca y las hemos añadido igual otra vez con un poquitito de sal para que agarre y comience a deshacerse el producto. Se va sacando, buscando la pasta y se va añadiendo un poquitito de aceite. Un poquitito de aceite de oliva, extra virgen. Para mí es importante que sea extra virgen porque realmente es un producto con pocos ingredientes y todos tienen que estar buenos. Entonces, es clave que tengas un buen aceite. Vas añadiendo según al punto que se busca y de ahí comenzamos con un queso parmesano que lo rallamos fresco. Igual se va buscando la consistencia de la pasta y como un toquecito a veces ayuda a contener y ver la textura, la homogeneización de las grasas que tienen estas almendras que tienen el queso, el aceite. Te da un poquito un agua, agua de filtro de botella. Es un chorrito nada más y te vas a dar cuenta que da una textura diferente, más controlable para cuando la quieras saltear y poner en la salsa con la pasta o con lo que se vaya a hacer. Bueno, ahora para emplatar este plato de penerigate al pesto, agarramos una cucharita, ponemos en medio de un plato profundo, creo que es más cómodo, es más casual, íntimo. Lo que he hecho al saltear un poquitito la pasta con la salsa es ponerle un poco el agua en la que ha cocido la pasta porque ese almidón que bota ayuda a que la salsa se pegue a esta misma y le da una mejor consistencia al plato en sí. Bueno, ya tenemos la pasta servida, vamos a terminar con un poquitito de queso parmesano fresco, rallado encima. A gente le gusta más, a gente que le gusta menos, a mí me gusta harto. Bien que empalme también todo. Y para terminar una hojita, una hojita fresca de albahaca, podemos tener aquí un par como garnish. ¿No? Y eso terminamos poniendo acá y acá. Y ese es el plato de pasta penerigate al pesto de albahaca. Bueno, gracias, gracias por la experiencia. Ha sido bien agradable. La verdad es que es bonito participar de este tipo de iniciativas, ¿no? Bueno, agradecer a todos los que ven los videos acá a través de las páginas también de Azafrán. Espero que nos visiten en algún momento en el restaurante. Los invito a siempre a visitarnos. Y bueno, como invitación me gustaría invitar a mi amigo José Zapata, Pepe Zapata. Él es el chef en el restaurante ONA del Hotel Attics. Amigo mío, son todos mis amigos nuestros. Entonces, Pepe, te invito a que participes en estas actividades. Ya te estaremos viendo pronto. Gracias a todos.